Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Queridos hermanos, les quiero invitar a que crezcamos un poquito en el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros vamos en este tiempo a hablar de lo que se trata de la Pascua, como la vivían los judíos y como la vivimos ahora los cristianos. La Pascua judía con todo su sentido desde el momento en que ellos están esclavos por Egipto y su salida que hacen de Egipto a la libertad. Por eso se llama el pueblo hebreo. Hebreo quiere decir cruzados, o sea, el que cruza de un lugar a otro es un hebreo. Y la palabra hebreo que quiere decir cruzados es del pueblo que estaba allí, esclavizado en Egipto, que ha pasado el Mar Rojo a la libertad, allí al desierto. Entonces por eso reciben el nombre de cruzados, que es lo que significa la palabra hebrea. Hebreo. Hebreo quiere decir cruzados. Quiero compartir el tema de las cuatro copas. Son cuatro copas con las que celebra el pueblo de Israel la Pascua. Y en esa Pascua pues vamos a ir descubriendo poco a poco cómo se llamaba el rito que ellos celebraban, que es el Peshach. Y en hebreo significa salto o paso, la palabra Peshach o Pascua. Nosotros estamos acostumbrados a ver qué es paso. Quiere decir salto o paso, porque es el salto que dieron de esa esclavitud a la libertad. Y también porque es el momento en que ellos dan un paso hacia la vida del encuentro con Dios. Porque eso nos lo pedían. Tener un lugar de donde ofrecerle un culto a Dios. Esta Pascua es un significado, o Peshach, es una festividad judía que conmemora el pueblo hebreo. La salida de la esclavitud de Egipto. Relata en el libro del Éxodo, ese relato especial. Cómo fue la salida, cuáles fueron las cosas que lo acompañaron, debido a qué tuvieron que salir por la esclavitud, el maltrato. Este hito marca la conciencia de los hijos de Jacob, de su identidad entendida como nación libre y provista de una ley. Recuerden que de Jacob es donde sale el nombre de elegido, pueblo de Israel después de haber combatido con Dios durante toda la noche. Bien, la palabra hebreo que ya les decía que significa cruzada, se está haciendo referencia a ese pueblo que cruzó de Egipto, pasando por el Mar Rojo y llegando a la libertad de los hijos de Dios. La festividad propiamente comienza el día 14 del mes hebreo de Nizán y dura siete días u ocho días en la diáspora ante la antigua duda de un error de cálculo por el calendario judío. Entonces lo celebran durante ocho o durante siete días para asegurar bien su cumplimiento. Bien, durante la fiesta se prohíbe la ingestión de alimentos derivados de cereales. Entonces se come, no se prohíbe comer la avena, la cebada, el centeno, espelta y trigo. El espelta es un trigo parecido, no de igual grado de calidad al trigo normal. Estos son fermentados, llamados en hebreo hamet, la raíz de la palabra indica fermentación, porque el pueblo de Irreo, el pueblo hebreo fermentaba el pan, pero a la salida no lo pudieron fermentar y por eso lo tuvieron que comer el panáseo. Mañana seguiremos hablando de este tema tan importante y tan bonito en el que vamos a descubrir por qué comían todos estos alimentos, la hierba verde, el panáseo, qué significa, qué indica y a qué nos ayuda a nosotros para entender la Eucaristía, cómo la celebramos y por qué la vivimos. Les agradecemos mucho. Un feliz día. Los espero mañana. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.